La ceremonia se realizó en el auditorio del edificio de los servicios públicos con la presencia de autoridades regionales, provinciales y comunales e invitados especiales. Allí se presentó a Carolina Mayans, una joven de 27 años con síndrome de Down, que este año es la señorita símbolo de las jornadas. Catalina Mayans ingresó al taller laboral del Centro de Rehabilitación el año 2001. Luego de un proceso de capacitación, ahora se desempeña como funcionaria del centro en calidad de ayudante de la educadora en las salas de clases en el nivel estimulación temprana. El padre de Catalina es el conocido médico cirujano Dr. Mario Mayans, quien hizo un llamado a nombre de su familia y la comunidad a colaborar en estas jornadas, conscientes de que ha sido un año difícil en lo económico, pero confiado en el gran corazón de los magallanes. Es un momento de desafío. En esta oportunidad nos tocó participar junto a nuestra hija, ya ligada muchos años al Centro de Rehabilitación, ella y nosotros como familia, y creemos que es un año difícil. Tenemos claro los problemas a nivel nacional, los problemas económicos que nos han afectado como región, y el terremoto a nivel nacional y como país, pero yo creo que, de todas maneras, los chilenos tenemos el corazón grande, los magallánicos el corazón más grande aún, y estamos seguros que con el esfuerzo de todos vamos a salir adelante y llegar a la meta. Posteriormente hizo lo propio la presidenta del Club de Leones Punta Arenas Club del Sur, Ruth Ortiz. Dijo que a partir de esta fecha se inicia un fuerte trabajo de 90 días que culminará el 6 de noviembre, haciendo un llamado a las empresas, colaboradores, auspiciadores y en especial a los magallánicos a ayudar a llegar a la meta. Con la ceremonia de lanzamiento nosotros damos inicio a la campaña, 90 días de trabajo intenso, y que va a culminar el día 6 de noviembre con una meta que pensamos alcanzar de 330 millones de pesos. La idea es que todas las empresas, todos los colaboradores, todos los auspiciadores, todos los magallánicos, todos apoyen esta jornada una vez más. Ese es el llamado, ese es lo que nos convoca hoy día. Nosotros a partir de hoy día queremos empezar a estar dentro de la comunidad recordándoles que tienen que apoyarnos, porque es la única forma de que nosotros podamos seguir trabajando en pos de la comunidad más necesitada. Dijo Ruth Ortiz que con los 330 millones de pesos que se han impuesto como meta es solo una parte de lo que necesitan, ya que el presupuesto anual para el funcionamiento del centro de rehabilitación es de más de mil millones de pesos. Por ello es que recurren a otras instancias para poder lograr el buen funcionamiento del centro, como por ejemplo la campaña Yo Soy Socio. También presentan proyectos concursables a través de servicios como salud, cename y educación. Las jornadas tienen otras fechas de inicio en las otras comunas de la región. Como en Natales se realiza el próximo 14 de agosto, en Porvenir el 18 de agosto y en Puerto Williams el 27 de agosto. En esta jornada se distribuirán 6.000 alcancías en el comercio, escuelas, servicios públicos y personas naturales. Además enviarán carcas de compromiso a empresas regionales y nacionales. El acto finalizó con la presentación del grupo artístico que conforma seis funcionarios del centro de rehabilitación del Club de Leones Cruz del Sur. Ya he logrado, sé que cuento contigo, el amor por siempre se entrega. ¡Hay que dar! En las jornadas contigo una vez más. Sonrisa, hoy cuento con tu amistad. Todos juntos somos más. ¡Hay que dar!